Yo no sé por qué, daré gente en el frío Yo lo obligaré, de poner sobre todo mío Largo hasta los pies, yo no sé por qué Tal vez que la sufra, siempre la muestra Y oscuro antes, os traguen Tal como la dejo, yo no sé por qué Ay, me oscuro la letra Pobre colador que tienes que hacer Porque el agua se le cerca Cada dos botellas, ya no sé por qué Ay, me oscuro la ropa